Muy buenos días, será un inicio de semana muy caluroso, aviso por calor excesivo vigente en nuestra área, todo lo que ven anaranjado, o sea que incluye prácticamente toda la zona, menos lo que es el condado de Nassau y de Suffolk. Definitivamente hay que tener precaución, sabemos siempre cuando hay calor hay que tratar de estar al fresco, limitar el tiempo afuera, baja el sol, vigilar de las personas mayores, los niños, las mascotas, estar bien hidratados, vestir con ropa ligera, así que precaución porque hoy y mañana tendremos esas condiciones bien calurosas, con temperaturas que van a estar a los noventas, pero sensación en algunas áreas que podría ubicarse cerca de los 100 grados, ahí podemos ver la alta presión dominando nuestra área, ya, cielos despejados en la zona, pero esto va a cambiar a medida que avanzan los días, porque también Beryl, que ahora mismo se encuentra afectando Texas, irá avanzando por el centro del país, dirigiéndose hacia el noreste, y a finales de la semana podría afectarnos con sus remanentes con un poco de lluvia en la zona. Hoy este es el panorama en cuanto a las temperaturas, no pinta tan mal, pero como lo mencionamos, hay mucha humedad y estos 90 grados en la ciudad se van a sentir como 96, 97, esos 92 en Newark podrían sentirse casi como 98, 99 y hasta 100 grados, incluso vemos que en las zonas costeras hace mucho calor, por lo demás un día muy bonito, soleado, una que otra nubecita pasajera, pero por lo demás sin precipitación para iniciar este lunes. Si queremos saber cómo estas condiciones impactan sus vidas, así que les pongo un código QR ahí para que usted pueda enviarnos fotos y videos, ahí lo tienen, y definitivamente asegúrense siempre de decirnos dónde tomaron la imagen. Gracias. 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 Gracias.